Hola que tal amigos, somos Cesarlin, vamos a compartirles una rutina de trapecios solamente con mancuernos que te van a dar buena forma en esos trapecios, te los van a poner bien grandes vamos a empezar aquí con un encogimiento sentado, vamos a inclinar un poquito el tronco y vamos a subir las mancuernas, ahí aquí vamos a hacer cuatro series de doces, así un poco inclinados, como lo dije anteriormente ahí cogemos más la parte inferior de los trapecios, o sea el trapecio baja bien hasta acá la espalda casi, haciendo, limitando con los rumboides, entonces es bueno que lo trabajen desde la parte alta hasta la parte inferior y continuamos con este remo, así vamos a hacerlo primero individual, una mano, la otra y luego ambas de las mancuernas se peguen bien y sube ahí, tiramos un poquito el cuello hacia atrás y ahí el trapecio va a salir muy bien entonces empezamos a ganar ¡Suscríbete al canal! 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 6 al frente 6 y luego al lado 6 si lo hacemos 12 entonces aquí hacemos 3 series de 12 6 aquí al frente y luego 6 al lado 3 series de 12 bueno y aquí culminamos esta rutina de trapecios para darle buena altura y muy buena forma buena altura y buena forma entonces espero que lo realices espero que te haya gustado y nos vemos aquí en Cesar Gym